Música Muy buenas noches, otro día más, jueves hoy aquí en el Pelotazo, en esa Asturias Televisión, donde como siempre vamos a hablar otra vez de la tercera división, lo hacíamos el martes y el jueves lo que hacemos es tener aquí los protagonistas, nos rodeamos siempre de la gente que está dentro, de los equipos de tercera división y hoy lo hacemos curiosamente con dos de Langreo, con los dos equipos representativos del Consejo de Langreo, estamos hablando del Unión Popular de Langreo y del Club Deportivo de Tuía, del Club Deportivo de Tuía y del Unión Popular de Langreo, para que nadie se me enfade, y lo hacemos ya presentando a su entrenador, al entrenador del Unión Popular de Langreo, Hernán Pérez Cuesta, muy buenas noches Hernán. Hola, buenas noches Facu. Bienvenido al Pelotazo. Muchas gracias. Bueno, de momento las cosas van saliendo, finalistas en la Copa Federación y quintos en la Liga, en un grupo difícil y complicado el que hay este año, en el grupo segundo de la tercera división. Sí, ya se están posicionando un poco más o menos los equipos que a priori parecía que iban a estar en la parte de arriba, bueno, nosotros vamos en la cola de ese pelotón, mejor nuestro calendario fue un poco más complicado que el del resto, pero vamos a tratar de aguantar el tirón y hasta que no pase, yo creo que la primera vuelta no se verá claro quién va a estar peleando por esos cuatro puestos a feina de temporada. Y también presentamos a Alberto Cavedra, preparador físico del Club Deportivo de Tuvilla. Alberto, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Gracias. Bueno, Chuchi Collado, Chuchi Collado no pudo venir, ya fue un placer hablar contigo la temporada pasada, lo hicimos en alguna que otra ocasión. Representaste muy bien al Club Deportivo de Tuvilla y por eso, bueno, pues estás esta noche aquí con nosotros, 17 puntos, no vamos a decir co-líderes, co-co-líderes, no como se diga, con segundos en la clasificación con 17 puntos contra, bueno, pues con equipos como el Oviedo, como el Marino y el Luanco y de momento un muy buen arranque, aunque este fin de semana hay un hueso. Sí, la verdad que estamos muy contentos con el arranque, el no haber tenido ninguna derrota es algo que nos hace estar ahí arriba y la verdad que el arranque es inmejorable, no contábamos tampoco con hacer un tan buen arranque, pero bueno, ahora el domingo recibimos al Llanes, que es rival directo y lo que decía antes Hernán, ¿no? Es pronto para ver, para que se perfile la clasificación todavía, pero bueno, ya hay pequeñas pinceladas de lo que puede pasar y es un grupo muy complicado, hay plantillas que se reforzaron muchísimo, como es el caso del Marino, el Unión tiene un muy buen equipo y, bueno, pues tendremos que pelear muchísimo para poder estar entre los cuatro primeros otra vez. Incluso el propio Llanes, ¿no?, que está comandando ahora mismo la tabla y que, bueno, pues tampoco parece mucha casualidad que el Llanes esté ahí ahora mismo al frente. No, está claro que después de siete jornadas la suerte ya empieza a tener menos matices y empieza a ser ya el buen juego y el buen trabajo de las plantillas y por eso el Llanes es uno más que estará ahí y, bueno, pues el domingo nos toca ya pelear contra ellos. Hernán, el Llanes, bueno, siempre se habló que tenían un buen once tipo, pero que quizá tenían menos fondo de armario. Este año, bueno, pues con alguna que otra pincelada que le fueron dando al equipo les quedó un muy buen once y quizá también un pelín más de fondo de armario que el año pasado, lo cual le está dando para estar arriba y también el buen inicio, ¿no? Sí, está claro, ya hicieron una gran campaña el año pasado, era uno de los equipos que mejor jugaba al fútbol en la categoría, quizá sí pecaron un poco de poca plantilla. Este año reforzaron muy bien los puestos más importantes del equipo, aumentaron un poco el número de jugadores y yo creo que van a ser uno de los candidatos para pelear por esas cuatro plazas a final de temporada. Sobre todo el gol, ¿no? Que es una cosa que está muy cotizada y muy cara en esta categoría. Sí, está claro, hicieron una apuesta importante por un jugador que tiene muchísima experiencia, que lleva muchos años demostrando que mete goles y meter goles en esta categoría es sinónimo de estar arriba, ¿no? De momento les está yendo bien la situación y bueno, hay que esperar a ver cómo se desarrolla esta parte intermedia del campeonato, si son capaces de pasar el invierno en la parte de arriba, a final de temporada van a pelear como uno más porque el gol está muy cotizado y tienen yo creo que el mejor delantero de la categoría. No sé si el caso del Langreo es el más señalado, uno de los más señalados también en la categoría porque desde la marcha de Claudio, que aseguraba un buen promedio, un buen tanto de número de goles en la categoría, pero pues el año pasado no hubo ese número de referencia con Carlos de la Nava que quizá no acabó de explotar como 9 y este año, bueno, pues tenemos allá a Cris Montes pero tampoco es un 9 puro. Sí, está claro que la gente demanda un goleador que haga, me parece que 29 goles hizo Claudio, el problema que hay es que eso cuesta mucho dinero. Nosotros, a pesar de que la gente piensa que tenemos un potencial económico muy grande, no optamos a ese tipo de jugadores. Nosotros cuando trajimos a Claudio, era un jugador sub-23, era entre comillas barato traerlo. El año pasado volvimos a hacer otra apuesta por otro jugador que venía de segunda B, no era un goleador específico, aún así hizo goles y este año, lo digo ahora que uno lleva cero goles y otro dos, estamos encantados con Álvaro García y con Polo. Estoy convencido de que van a acabar haciendo muchos goles. No tienen el nombre que puede tener Jorge Rodríguez en el Llanes o Cristian en el Tuilla o otros delanteros contrastados de la categoría, pero nosotros no tenemos el dinero para poder gastarnos en esos jugadores y tenemos que ir a otro perfil, otro perfil de gente joven, de gente con mucha ilusión, con muchísima calidad también. Hay que darles tiempo, hay que darles margen. A mí me gustaría evidentemente que los dos llevaran 10 goles cada uno, pero no los llevan, hay que estar tranquilos, están teniendo oportunidades y estoy convencido de que van a hacer muchísimos goles este año. Al menos lo que se puede ver desde fuera, decir que a Diego Polo la ilusión, la entrega, la lucha y el coraje no le van a faltar nunca. Es una ventaja grande tener eso en el fútbol. Está claro que la experiencia que puede tener por ejemplo Jorge Rodríguez, que estamos hablando de él, te hace dar una pausa, una madurez que delante de la portería hace que conviertas muchos goles, pero la ilusión, la entrega, las ganas de llegar a un equipo grande como pueden tener Polo o Álvaro García, también nos va a dar muchísimas cosas. Son jugadores que tienen muchísimo margen de mejora, que estamos acostumbrados a trabajar con gente joven y seguimos confiando en que van a ser mucho mejores jugadores en mayo que lo que son ahora en septiembre. Entonces vamos a tener paciencia con ellos, vamos a apoyarles, van a tener momentos malos, como tienen todos los futbolistas, lo que hay que hacer es ayudarles y estoy convencido que al final de temporada tanto Polo como Álvaro García, que son digamos los dos nueves del equipo, van a estar muy cotizados. Alberto, la semana pasada contábamos aquí con un ex del Tubilla, por lo menos que estuvo dentro del equipo, cronista, Carlos Álvarez, estuvo acompañándonos aquí el martes de la semana pasada y bueno, hablaba de las bondades y las cualidades que observa sobre todo, sobre todo en el apuesto ofensivo que hablábamos ahora mismo con Hernán del Deportivo Tubilla, estoy hablando del delantero de Cristian. Sí, la verdad que es una incorporación muy buena, la calidad que tiene, que te llene Cristian es inmensa y la verdad que nosotros necesitábamos un jugador que nos asegurara esos goles, un jugador que, lo que dice Hernán, tenga también esa pausa, esa tranquilidad, el no tener esa ansiedad de cara a puerta y de momento el arranque que está haciendo Cristian es impecable y esperemos que lo mantenga durante el resto de la temporada. La temporada pasada, recuerdo que bueno, durante muchos programas se dijo que con los transatlánticos que había en la categoría en esta tercera división, con el Marino ahí empujando, con el Oviedo B que no acababa de llegar, decían que bueno, que si el Tubilla aguantaría, que si el Tubilla aguantaría, el Tubilla aguantó hasta el final, es más, le disputó el segundo puesto creo que al Real Avilés y a la Unión Popular de la Sangrega hasta la última jornada y esta temporada, bueno, pues estáis ahí desde el inicio, cosa que bueno, es muy ventajosa, ¿no?, de cara al proyecto y a la ilusión de la gente de aquí al final de temporada. Sí, hay que estar contentos por la clasificación del equipo, pero hay que tener mucha cautela porque esto no es como empieza sino como acaba, ¿no? El otro día leyendo un poco la prensa, salía que era el mejor arranque de la historia del club en puntos y sin embargo el anterior era el de Ricardo Vango y ese año que también arrancó con muchos puntos al inicio, acabó no metiéndose en playoff, ¿no? Entonces, bueno, estar contentos con el trabajo que se está haciendo, tener la misma dinámica, el seguir, seguir trabajando en esta línea, pero con precaución, que da muchísimo campeonato, hay que pasar el invierno, vienen lesiones, vamos a ser cautos y esperemos poder estar ahí, pero con mucho trabajo y con mucho esfuerzo porque un club como el nuestro tiene que trabajar mucho para poder estar ahí. Las siete jornadas, y lo decías antes, ¿no?, que ya poco tiene que ver con la casualidad y poco tiene que ver con el factor suerte en estas siete jornadas que van de campeonato, aunque quizá, bueno, evidentemente todavía no jugaron todos contra todos, que eso se va a ir produciendo a medida que se acerque la jornada número 19, esto es de Pere Grullo, pero, bueno, pues estar ahora mismo compartiendo en la tabla clasificatoria con el Oviedo B, que tiene, bueno, pues una plantilla muy, muy amplia y de calidad, y también, sobre todo, con el Club Marino Blanco, que quizá sea el caso más destacado en cuanto a saltos de calidad, junto quizá con el entrego, al que muchos dicen que también dio un salto de calidad bastante grande con lo que era el entrego de la temporada pasada al de este, y lo pongo como ejemplo, aunque está séptimo con once puntos, no está en vuestra zona, pero bueno, supongo que el caso del Marino Blanco que os llena de orgullo también, ¿no? Sí, la verdad que al Marino ya le recibimos en casa, vimos el potencial que tiene. Es un equipo que seguro, seguro va a estar entre los cuatro primeros, y el poder, lo que tú decías, ¿no? El poder estar de momento con el filial del Real Oviedo, con el Marino, con la Unión pegándonos a la espalda ya, pues para nosotros es el síntoma de que, bueno, de que se está haciendo bien el trabajo, pero con los pies en el suelo y con mucha, mucha cautela, que esto es muy largo y queda mucho todavía. No hay, bueno, no sé si vas viendo alguna sorpresa o alguna cosa que te sorprenda en estas siete jornadas de equipos, no sé si lo que estoy hablando, quizá del entrego, al que todos señalan como un muy buen bloque y que se reforzó muy bien y que está practicando muy buen fútbol, o quizá el Mosconia que tiene 13 puntos y que, bueno, caía con estrépito con el Langreau, pero lo demás lo iba prácticamente sacando casi todo adelante, ¿no? Sí, no, la verdad que siempre hay equipo revelación todos los años, también no nos olvidemos que el Covadonga tiene pocos puntos, pero va a estar ahí, tiene muy buena plantilla, es pronto todavía para hacer valoraciones, sí que es verdad que, como decía antes, la suerte ya en la séptima, octava, novena jornada ya cada vez va teniendo menos peso, pero todavía quedan muchas sorpresas por ver, ver que estos equipos se acaben asentando en la parte alta y sobre todo eso del Covadonga, que ahora mismo tiene ocho puntos, pero estoy convencido que también se va a meter arriba y va a acabar llegando a la pelea también. Sí, porque recitas el medio campo del Cova, ¿no? Y al final, pues uno no es que se asuste, porque ya nada asusta en esta tercera división, pero ver a Yerandi, a Pablo Suárez y a Jaime, la verdad que es sinónimo de calidad, ¿no, Hernán? Sí, Fon, Marcos Iglesias, Jandro, creo que esos futbolistas que estamos nombrando prácticamente podrían jugar en cualquier equipo de los que ahora mismo están arriba en la clasificación y eso hace, o habla bien a las clases, de que ellos también pretenderán estar arriba en la clasificación. No tuvieron el comienzo esperado, pero quedan muchas jornadas, yo conozco muy bien a su entrenador y creo que van a ir hacia arriba y van a ser un rival muy, muy difícil. Hablamos del caso del Longreo, porque, bueno, quizá, no sé, creo que hablabas otro día en la sala de prensa del gol contra el Ceares en Ganzabal, porque, bueno, fue el gol que encajasteis hasta el momento en esta temporada y que os hizo un poquitín de daño porque además os quitó dos puntos, pero, bueno, el 0-6 contra el Mosconia también, pues es quizá todo lo contrario, ¿no? Es un golpe encima de la mesa ante un equipo que lo estaba haciendo rematadamente bien. Sí, son una circunstancia extraña. Primero, que solo lleves un gol en siete jornadas y que te haya restado puntos, pues es una lástima, porque hay equipos que con más goles en contra tienen más puntos que tú, pero, bueno, eso ya pasó, vamos a tratar de que no nos pase más. Está claro que no encajar te va a hacer ganar muchos más partidos de los que vas a empatar o que vas a perder. Y con respecto al partido de Grau, pues, bueno, es un partido un poco especial, ¿no? Metes un gol casi nada más empezar, las siguientes tres o cuatro jugadas de ataque te sale muy bien, metes otros dos goles, el rival se viene un poco abajo y eso te hace más fácil el partido, ¿no? Creo que libramos una salida muy complicada porque el Mosconia, bueno, lo dice la clasificación ya, tiene un gran equipo, hace un fútbol atrevido, valiente y creo que va a ser muy difícil ganar en Grau. Bueno, si encima cuando te toca ir a ti, ganas con esa superioridad, pues te refuerza muchísimo más. También, bueno, pues hablábamos antes con Alberto del potencial de los equipos que hay en la zona alta de la tabla, de momento, bueno, pues así de memoria, solo os enfrentasteis al Mosconia y al Oviedo B, que enfrentasteis también en el campo del requesión, pero bueno, choques entre transatlánticos este año va a haber alguno menos que la temporada pasada, quizá con ese declive un poquitín del Avilés, aunque se le espera y se le teme porque, bueno, sigue siendo el Suárez Puerta y los jugadores supongo que tendrán que ir haciendo un acople, pero bueno, todavía queda ese derbi contra el Tubilla y ese partido contra el Marino que también, bueno, pues ir jugando todos contra todos, ¿no? Sí, creo que también libramos una salida que a la gente no le presta mucha atención, pero nosotros ya fuimos al campo del Cova y libramos el partido, empatamos a cero, creo que no va a haber mucha gente que puntúe allí. Si es verdad que, bueno, ahora tenemos partidos, nos viene el tramo más complicado del calendario, ¿no? Tubilla, nos viene el entrego, nos viene el Marino, tenemos una final de Copa Federación por medio que al principio de la temporada todo el mundo dice que la Copa es para rodarse, pero ahora estás en la final y la gente ya la quiere ganar. Entonces, bueno, tenemos un par de meses ahora con muchos partidos complicados. Son todos los partidos muy importantes porque al final cuando te enfrentas a los de arriba, ganarlos, te das los mismos puntos que ganar a los de abajo y bueno, siempre... Y los puntos es que no ganen ellos, ¿no? Bueno, al final si tú ganas a los 10 de abajo las dos veces ya tienes 60. El campeonato estos dos años pasados que fue algo anormal anduvo en torno a las 90, yo creo que este año la puntuación va a bajar, será en torno a 82, 85. Si tú ya tienes 60 contra los de arriba a lo mejor no tienes que exponer tanto. Si ellos no vienen con esos puntos y tienen que ir a por ti, algún día también los vas a sorprender y los vas a ganar. Yo pienso que las ligas se ganan contra, con todo el respeto, con los equipos de abajo, no contra los de arriba. Vamos a hablar ahora, aunque no queremos abrir polémica ni mucho menos, pero hay un caso un poquitín sangrante en la categoría y el otro día hacíamos referencia a ello. Oli, lo pudieron ustedes, lo pudieron escuchar en la rueda de prensa que hizo posterior al partido del Condal contra el Marino del Banco y hablaba del caso del Marino y del caso del Langreo. Que también tenemos aquí al preparador físico del Tuilla que también nos puede comentar la circunstancia porque, bueno, había soluciones intermedias o es un caso extraño y es el de la selección, el de la selección asturiana. Al Langreo le lleva nada más y nada menos que 6 jugadores, si no estoy en lo ronio y el Tuilla creo que 4. Al Marino 5, está ahí en el medio. Creo que son una cantidad de jugadores importantes cuando, además, llega una fecha complicada y estamos hablando de Marino y Langreo sobre todo, que son dos equipos que tienen que jugar, no nos olvidemos esa final de la Copa Federación. Está claro que a nosotros nos gustaría que todos nuestros jugadores entrenaran todos los días con nosotros, pero yo me pongo en la piel del futbolista y yo sé que los jugadores que la selección lleva al Langreo van con mucha gana, con mucha motivación, no les podemos evidentemente prohibir que vayan y creo que es un motivo de satisfacción también para el club que cuando sale una convocatoria entre el nivel que hay en Asturias, que creo que es muy alto que el 30% de una selección sea de tu equipo. Está así, sabíamos que hay competición cada dos años, tocaba este año, no podemos hacer nada, intentar que los jugadores no se lesionen, que me costa, porque también conozco al seleccionador que va a velar mucho por ellos. Nosotros el primer día que jugaron, jugaron contra nosotros, dosificó a todo el mundo, les da 45 minutos, los tiene bien controlados, no hay ningún problema. Que nos gustaría que entrenaran con nosotros, está claro, es mejor entrenar con 19 que como vamos a entrenar el miércoles con 11, pero sabemos que está así, es para todos igual y vuelvo a repetir, es un motivo de orgullo que lleven a los jugadores de tu equipo porque eso quiere decir que están haciendo las cosas bien o por lo menos que son muy buenos. Luis Morán, no el futbolista, sino el comentarista que estaba el otro día en la radio, comentaba y decía que juegas el domingo, luego tienes un postpartido que sería el lunes que entrenas en menor ritmo, luego el martes normalmente los equipos descansáis, el miércoles tendrían otro partido y el jueves tendrían que estar haciendo otro postpartido. Ellos, esos seis o cinco o cuatro en el caso del club deportivo Tuilla, luego al final te queda un día de entrenamiento para poder coger la marcheta competitiva que necesitas para estar al 100% el domingo. Bueno, nosotros, y yo hablo desde la perspectiva del Tuilla, nos tomamos también, como bien decía Hernán, que para nosotros hay que entender al jugador, para el jugador es un premio el poder estar ahí, y nosotros muy orgullosos de tener jugadores en la selección, porque lo que dice Hernán es que está haciendo las cosas bien y tienen buen nivel. Y también luego, como también vimos en la anterior jornada, el seleccionador dosifica mucho. Entonces, bueno, al final no deja de ser un... nosotros nos lo tomamos a nivel de carga física como 45 minutos de entrenamiento, porque es lo que lo que juegan nuestros jugadores y, pues entre comillas, lo pasamos como un día más de carga, como un día más, como si fuera un miércoles más, y al día siguiente, pues les reincorporamos, salvo que haya habido algo excepcional o un golpe y demás, les reincorporamos a la rutina del equipo, ¿no? Quizá un club como el Tuilla, que no tiene la ventaja de poder tener un filial o un juvenil para poder complementar esos entrenamientos cuando te faltan, en este caso nos faltaron 4, pero en el anterior nos faltaron 5 jugadores, sí que es más complicado, ¿no? Porque, bueno, aunque si tienes un juvenil o un filial, bueno, pues para poder subir 5 y poder completar y hacer las tareas, pues es mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, nosotros en este caso entendemos que es un premio para los jugadores, que es que están haciendo las cosas bien, no nos queda otra que intentar lidiar con eso y lo que te digo, ¿no? Pues nos lo tomamos como un día más de trabajo, una sesión de 45 minutos va a ser muy intensa, que también viene muy bien para coger ritmo y luego, pues nada, esperar a ver que no haya lesiones, que como dice Hernán, parece ser que el seleccionador lo tiene muy en cuenta y esperemos que sea así. Pues esperemos, esperemos que no haya lesiones y le deseamos la mayor de las fortunas a la selección asturiana de regiones. La última ya para los dos también, para hablar un poquitín del tema del Real Avilés, un equipo que, bueno, se hizo un poco tarde, se hizo, no se sabía muy bien con qué jugadores iba a contar, al final, bueno, pues se hizo una plantilla, decía Iván Palacios que no iba a ser un equipo comparsa, que iba a competir hasta que fueran llegando sus refuerzos y se fueran adecuando al sistema del juego, al sistema de trabajo del Real Avilés y ahora, bueno, se está metiendo en una dinámica bastante mala, creo que son los dos últimos partidos perdidos, las dos últimas salidas perdidas, 3-0 en Colum, a 1-0 el otro día contra el Atlético Lugones, un gol ahí un poquitín de polémica, pero ¿qué pensáis vosotros de esa incógnita que al aficionado le queda por despejar del Real Avilés, Hernán? Yo pienso que es un equipo todavía en construcción, que va a ir a más, hablo desde el punto de vista del angreo, ojalá no despegue muy rápido porque pienso que como se enganche, cerca de los puestos de playoff antes de diciembre, luego no sé cómo lo hacen, pero en Navilés siempre aparece dinero, siempre aparecen inversores, tienen un mercado que no se limita al asturiano, entonces si están cerca de los puestos de playoff, yo estoy convencido de que antes del 31 de enero van a aparecer 5, 6, 8 futbolistas que les van a hacer subir el nivel, si tú tienes la suerte de que ya jugaste contra ellos, pues te los libras, si no, pues pueden ser un rival que te puede evidentemente quitar puntos, porque se los va a poder quitar a cualquiera, porque tienen buenos jugadores ahora mismo, no tienen todavía el equipo, pero tienen buenos jugadores, y lo que digo, si están cerquita de arriba, luego el Avilés siempre es peligroso porque opta a jugadores que los demás no podemos y como se enganche, va a ser un rival que va a pelear como todos los años pelea al final. Está diciendo Tejero, que tenga algún grupo impresor, o sea que cuidado, ¿no? Nosotros, yo pienso también que eso, que es un equipo que se ha hecho muy tarde, que cuando vino a jugar contra nosotros estaba en fase de rodaje, había jugadores que se habían incorporado no más de 9 días antes de jugar contra nosotros, y sí que es verdad, ¿no? Lo que dice Hernán, que si consiguen pasar este desierto, ¿no? Entre que llegan y no llegan, si consiguen pasarlo y hacer puntos y poder estar con opciones en diciembre de engancharse a la lucha por el playoff, yo estoy convencido que al final el dinero aparece, los jugadores aparecen y lo que decía Hernán, ¿no? Que ellos tienen acceso a otro mercado que nosotros, los clubes más modestos no tenemos, pueden traer jugadores de fuera, y eso pues es un hándicap que hay que tener en cuenta y que perjudica a los que se van a pelear por la lucha del playoff. De momento la remora del Real Avilés, recordándolo a todos, es de 10 puntos con respecto a la Unión Puebla de Alangreo, 12 con respecto al Club Deportivo Tuvilla y 13 con respecto al líder que es el Club Deportivo Llanes. De momento, bueno, son puntos perdidos, pero tampoco nada perdido, como decía Hernán, hay de margen todavía hasta diciembre-enero para poder calibrar un poquitín cuál va a ser el papel del Real Avilés en esta categoría que es un poquitín la incógnita. No nos queda mucho tiempo para más, con lo cual lo que me voy a dedicar ahora mismo es agradecerles a Hernán, el que hayas venido aquí, Hernán, el que hayas dado tu punto de vista y el que hayas hablado con nosotros en esta tertulia de tercera división. Muy amable, un placer y muchísima suerte aquí al final de temporada. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y al verte lo mismo, un placer hablar contigo, que bueno, pues no está chuchi, pero es prácticamente incluso mejor que este estudio y muchísimas gracias y muchísima suerte aquí a final de temporada. Gracias a vosotros y que sigues mucho tiempo con el programa. Pues lo intentaremos, intentaremos estar mucho tiempo aquí con el pelotazo a diario, como siempre en Sasturias Televisión, intentando llevar la actualidad este fútbol modesto, el fútbol de tercera, de regional, preferente y de primera regional. Ya saben que mañana lo que haremos es una especie de previa de los partidos que no se pueden perder en este fin de semana de estas tres categorías. Ya saben que de momento también va a empezar la segunda regional, así que intentaremos dar alguna pincelada de los diferentes grupos que componen esta segunda regional y que, como digo, arranca ya este próximo fin de semana, si no me equivoco. Sí, este fin de semana arranca la segunda regional. Nosotros volvemos mañana, como digo, a las nueve de la noche, como siempre, como todos los días en el pelotazo en Sasturias Televisión. Les esperamos. Hasta entonces. ¡Gracias!